Recientemente, un brote de sarampión en el Reino Unido revivió el viejo debate iniciado hace más de 15 años sobre las vacunas. En 1997, el doctor Andrew Wakefield afirmó que existía un vínculo sólido entre la vacuna triple, sarampión, paperas y rubiola, y el autismo. Años después, se reveló que este estudio fue fraudulento, al grado de que le fue retirada su licencia médica a Wakefield en Europa. En 1989, nació en Barcelona, dentro de un centro de partos naturales, una asociación conocida como la Liga para la Libertad de Vacunación, compuesta por profesionales de la salud y padres, con la finalidad de revisar la vacunación sistemática en España. Esta postura no solo se ha popularizado en Europa, sino que también en Estados Unidos y Canadá, ha cobrado cada día más adeptos, al grado de que en algunos estados del vecino del norte, el gobierno se ha visto obligado a crear campañas para concientizar a la población acerca de la importancia y los beneficios que la vacunación trae consigo. En entrevista con Radio Educación, la doctora Yasmín Martínez Sánchez, ella es jefa de la División de Epidemiología en el Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, analiza el movimiento antivacunas, pero también los riesgos que implica no aplicar el esquema de vacunación y qué tan preparado está el sistema de salud mexicano para hacer frente a las epidemias. Doctora, ¿qué papel han jugado las vacunas en la historia de la humanidad y en la salud pública? Bueno, pues es saber que la vacunación tiene que ver con la preparación de diferentes sustancias destinadas a generar inmunidad contra enfermedades, estimulando la producción de anticuerpos. Esta ha formado una de las estrategias o intervenciones más importantes para otorgar salud a toda la población, ya que los efectos o los resultados que se han obtenido a través de la vacunación han sido exitosos, de tal forma que algunas enfermedades se han podido erradicar, como es la viruela. Y actualmente, aunque no tenemos erradicado por completo el polio, pues desde 1990 aquí en el país no hemos tenido casos de poliomielitis. Como epidemióloga, ¿qué opinión le merece el movimiento antivacunas? Pues fíjate que hay muchos comentarios y hay argumentos que lo defienden. Sin embargo, de las cosas que he escuchado en las que se basan para decir que no apoyan la vacunación es por estudios que han evidenciado que las vacunas tienen ciertas consecuencias, como en algún momento se comentaba que la vacunación causaba autismo. Sin embargo, al analizar de fondo estos artículos o estas publicaciones, pues carecen de validez. Lo que ha hecho que, pues en realidad, a pesar de que de forma científica se considera que no está sustentado, pues eso ha hecho que en muchas ocasiones o en muchas personas se justifiquen por el hecho de no vacunarse. ¿Cuáles serían los principales riesgos de suspender las vacunas? Dentro de los principales riesgos de no aplicarse o no llevarse a cabo la vacunación, pues es en la presentación de enfermedades que ya se tenían controladas, que nuevamente se presenten en nuestro país. Tal es el caso que este año presentamos un brote por zarampión en un grupo específico de personas que tenían antecedente de no vacunarse. ¿El sistema de salud mexicano está lo suficientemente blindado ante un movimiento como este de antivacunas? Yo creo que sí. Tenemos varias campañas, o bueno, al año se tienen tres semanas nacionales de vacunación, y pues la promoción a la salud es una de las estrategias que tenemos que nos garantiza, pues que la salud llegue hasta todos los lugares del país. Europa es una de las regiones que más está promoviendo la no vacunación y ha registrado un crecimiento considerable de casos de zarampión. ¿Está preparado también el país para evitar la importación de casos de esta enfermedad y de otras? Principalmente en cuanto a zarampión, considero que estamos preparados. Las coberturas de vacunación en nuestro país son altas, de tal manera que, pues, si promocionamos la vacunación nuevamente para evitar esta enfermedad, es cuestión de concientización y capacitación para que se pueda lograr. En cuanto a otras enfermedades, pienso yo que sí tenemos los suficientes recursos para poderlas enfrentar, de tal manera que, pues, bueno, como todos, necesitaríamos explorar esa parte, pero creo que se cuentan con los servicios de salud necesarios para llevarlo a cabo. ¿El mensaje sería a los padres vacunar los hijos o a toda la población? Porque tengo entendido que habemos generaciones, los de los sesentas y setentas, que requerimos volver a vacunarnos en el caso de algunas enfermedades. Fíjate que la vacunación, pues, tiene sus grupos de edad, que son los más vulnerables para enfermar. En cuestión de sarampión, sí, en efecto, tenemos que tener un refuerzo de vacunación, pero principalmente en los adolescentes, que son aquellos que tienen su última, bueno, para la vacunación en contra de sarampión, es con la triple viral que se aplica al año y a los seis años. Y de ahí, pues, solamente hasta que llegan a ir a la preparatoria o a la universidad, se les pone la doble viral porque se nota que su inmunidad no permanece. Aquellas personas que ya tuvieron sarampión, que son aquellos que están como por los setentas, que ya padecieron el sarampión, su inmunidad es mejor de tal manera que son con ellos, con quien no es tan necesario la vacunación. Pero en aquellos grupos adolescentes y en menores de un año, sí es importante la vacunación. De hecho, cuando se sospecha de algún caso de enfermedad cedrillexantemática, una de las estrategias que se realizan son los cercos epidemiológicos para la vacunación contra sarampión y se abarcan varios grupos vulnerables para padecer la enfermedad. Dentro de las intervenciones que nosotros podemos realizar para garantizar la salud a toda la población, pues la vacunación es de las cosas más económicas y más eficaces que hay que nos pueden ayudar para lograr los objetivos de la salud nacional. Bueno, pues escuchábamos a la doctora Yasmín Martínez Sánchez y es jefa de esta división de epidemiología en el Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI en entrevista con nuestra compañera Elsa Cruz.